Nosotros somos los presentadores y venimos a presentar la cuarta parte de... El ladrón de los tiempos Ha quedado perfecto Bien, pues hay que verla, yo me voy Yo también me voy Niños, no se lo pierdan, no se lo pierdan Quédense quietos en la pantalla Ahí va, que está empezando Yo mejor me voy que voy a ir a verla, voy a coger unas palomitas y me voy a ir a verla Adiós Yo también me voy a coger las palomitas Que os disfruten Adiós Adiós Eh, espera, me está llamando alguien Sí, dígame Eso no es el crimen Mira, ¿sabéis qué os digo? Que no estaba el cuerpo, ¿vale? Adiós Aquí el gato encerrado Lo mismo, digo Sé que nos... Sé quién nos está engañando Sí El ladrón de los libros Te ha mentido Nos ha mentido Sí, nos ha mentido No está el cuerpo Ah ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él o lo dejamos libre? Pues vale Yo mejor me voy Espera un segundo ¿Qué ocurre? ¿Qué se te ha ocurrido? Se me acaba de ocurrir una gran idea ¿Qué idea? ¿Qué tal si le pillamos? ¡De eso se trata, de pillarle! ¿Le detenemos? Ve acá por él Yo... Sí, no Yo voy para allá Vale Separemos Ah, mucha suerte, Joseba Gracias Venga, tira, tira Oye ¿Qué? ¿Qué no está? Pues aquí tampoco Tampoco Ahí tampoco Tampoco ¡Qué rabia da! ¿Qué hacemos? Pues yo mejor voy por ahí Yo por ahí Adiós Adiós Ostras, una chaqueta ¿Dónde? ¡Ahí hay una chaqueta! ¿No lo ves? Pues vaya Que raro Una chaqueta Sí O sea que nos ha dejado ¡Otra chaqueta! ¡Qué raro! Sí Pero bueno ¿Qué pasa? Hay más de una chaqueta ¿Y? Pues eso Que hay más de una chaqueta Ya, ya ¿Qué hacemos? Yo mejor me voy ¡Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau